Muy buenas chicos, yo soy Gunnar Play y hoy os traigo un vídeo, vamos a empezar una pequeña serie que quiero iniciar con vosotros sobre Vintage Story y en esta serie lo que quiero probar con vosotros son diferentes mods, a los que jugáis a este juego yo creo que sabéis que la comunidad de modders está súper activa hacen un montón de modificaciones y siempre he querido pues hacer un pequeño apartadito aparte de la serie survival que estamos haciendo dedicado pues a probar esos mods porque hay mods muy chulos, hay mods que te meten electricidad, hay mods, bueno, te meten una cantidad de cosas ingente y el primer vídeo que quiero dedicar a esta serie es a probar con vosotros y enseñaros los mods que utilizo en la serie survival que son unos cuantos, os lo iré listando, vamos a irlos probando juntos y os iré que hace cada mod, aparte en la descripción del vídeo pues tendréis toda la lista aunque si os metéis en la descripción de la serie survival pues también veis ahí todos los mods y como los voy incluyendo por riguedad o si son nuevos, etc, etc así que nada chicos, vamos a comenzar con esta review de los mods que utilizamos en la serie survival el primer mod que os traigo en la lista y para mí yo creo que es el más importante para avanzar en la aventura en la serie survival es prospector info, ¿qué nos va a permitir prospector info? pues nos va a permitir marcar en el mapa toda la condensación de nodos que vamos a ir encontrando con el pico de prospección, voy a enseñaroslo para que lo vayáis viendo es verdad que tiene algún tipo de incompatibilidad con las últimas versiones, aún no lo han actualizado yo lo juego y me funciona la versión 1.18.3 estable, en la .6 no me funcionaba por eso estoy jugando la versión anterior y voy a probarlo con vosotros, voy a cogerme un pico de prospección da igual cualquiera, este de hierro y vamos a cogernos una pala ejemplo ¿y qué es lo que nos va a permitir? nos va a permitir vamos a configurar lo primero el modo de largo alcance vale y como estáis viendo, nos está permitiendo encontrar o trazar aquí en el mapa un grid o una malla con todo lo que vamos encontrando y si veis aquí, pues vemos ultra alto, cobre nativo, muy pobre de casi terita cantidad minúscula de cinabrio nos va a ir marcando dentro del mapa todo lo que vayamos viendo todo lo que vayamos prospectando y de esa manera no tenéis que gastar tanto papel y boli apuntándoos que es lo que hay en cada cuadrado ¿lo veis? lo vais viendo os pulsáis y podéis ir viendo los minerales o los materiales que encontráis o que prospectáis esto es, ya os digo, súper, súper útil a continuación os traigo un par de mods que bueno, son del mismo creador y son muy similares se llama Alpha Weapon Pack y Gamma Weapon Pack que uno nos va a permitir tener más variedad y más cantidad de armas a melee y el otro nos va a permitir tener más cantidad y más variedad de armas a distancia muchos me habéis preguntado sobre todo al principio de la serie de la versión 1.18 que como crafteaba esas jabalinas tan guapas que en principio hacía con piedra luego las hice con hueso gracias a vuestros consejos y es por el mod Gamma Weapon Pack a continuación os voy a enseñar en el menú creativo la variedad de armas que nos da que yo creo que mirad, si damos aquí nos las muestra ¿veis? hay un montón de moldes no he probado casi ninguna hay un montón de moldes de armas y de formas de armas diferentes las que yo más uso son las jabalinas que eso ya lo veis en mis vídeos con las cabecitas y puedes crear jabalinas de todo tipo y la verdad que queda bastante guay y te ayuda bastante sobre todo al principio de la serie pues cuando crearte un arco y flechas a lo mejor es un poco complicado la verdad que ayuda bastante y a mí me mola un huevo o sea las jabalinas yo creo que es mi arma favorita no utilizo otra de hecho habéis visto que no me he hecho armas a melee ni escudo ni nada en ninguna de mis series por ahora siempre he ido tirando con las jabalinas y para mí súper importante este mod a continuación me voy a equipar alguna arma para que las veáis me equipo una de cada tipo por ejemplo y vamos a ver así por encima qué hacen qué skin tienen la verdad que hay armas bastante chulas por ejemplo el hacha esto no sé qué es esto es como un hacha de combate también tienen skin chula esto es un mandoble queda guapo esto es un cuchillejo el sable sable no sé no me gusta que quede la curva hacia adentro esto es un martillo de combate y un pico de combate y yo creo que está como al revés ¿no? deberían de ir no lo sé no lo sé pero bueno está bastante interesante y en cuanto a la parte del del gamma weapon pack realmente creo que solo incluye las jabalinas jabalinas que estas ya las habéis visto como os he dicho en todos mis vídeos y la verdad que son súper chulas el siguiente mod en la lista se llama mod roofing y incluye una funcionalidad que yo no entiendo cómo no está en la versión vanilla que es el poder crear tejados y techos de madera o sea es algo básico pues no no te deja al juego crear tejados y techos de madera pero con este mod puedes hacerlos de cualquiera de los troncos o árboles que hay en la versión vanilla a continuación os lo enseño si lo pongo aquí roof todo veis que nos permite voy a subirlo más al centro para que lo veáis nos permite poder construir cualquier tipo de techo de madera en las posiciones de los techos normales lo que son de ladrillo etcétera 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 la verdad que bastante guay y también nos permite hacerlos de metales o sea la verdad que la variedad está bastante bastante chulo y de cerámica estos no los he probado nunca pero sí que me habéis visto en alguna de las series la parte de los techos de madera entonces vamos a coger unos cuantos para que lo veáis la verdad que ayuda bastante sobre todo a tener un tejado bonito al principio del juego que hacerlo de ladrillos o de tejas es complicado y la verdad que da bastante más funcionalidad que es algo que yo no entiendo porque no está en el juego vanilla o sea yo lo considero que es algo básico la verdad que esto nos permite tener una casita bastante chula sin tener que hacer mucho esfuerzo porque la madera la conseguimos fácil y queda súper súper bien o sea fijar que queda la verdad bastante bien los tejaditos de madera y el siguiente mod en la lista que este me lo habéis visto utilizar recientemente en la serie survival se llama animal cage y lo que nos permite es facilitarnos la vida a la hora de capturar esos animales para poder domesticarlos tenemos dos tipos de jaulas tenemos la jaula para los animales grandes o medios y la jaula para los animales pequeños esto la verdad que nos ayuda muchísimo porque si no tendríamos que estar haciendo o llevándolos a los animales golpeándolos que todos seguro que lo habéis hecho los que habéis jugado a vintage story hacia un corral y de esta manera pues bueno nos permite traer los animales de lugares más lejanos y la verdad que está súper guapo vamos a probarlo vamos a coger una grande que estas se tienen que equipar donde las bolsas y ahora os enseño cómo cogerlas y luego las pequeñas las pequeñas las podéis tener en el inventario normal vamos a coger un par de cada una y importante que a mí siempre se me olvide y luego lo tengo que recordar cada vez que quiero utilizar las jaulas con el control y pulsando uno de los números de las mochilas podemos seleccionar lo vais viendo la posición y equiparla en la mano vamos a buscar unos animalitos y os enseño cómo cogerlos bueno pues aquí tenemos unos pequeños mufloncitos y la forma de capturarlos es pegándoles pegándoles hasta que les quede poca vida y se metan dentro de la jaula ahí ya lo tenemos y los pequeñitos yo creo que estos son más sencillos a ver estos se cogen a la primera y las crías son muchísimo más fáciles de coger y ahora vamos a probar a buscar animalitos pequeños algún pollo algún gallo o algún conejo y lo capturamos aquí tenemos un conejito por ejemplo nos acercamos ya le tenemos capturado esto es súper 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 útil sobre todo para las gallinas y los gallos que es complicado traerse las gallinas y los gallos sabéis que la forma habitual o la forma vanila de traerte a las gallinas y los gallos es golpear a un gallo hasta que te siga y luego llevarle a un corral y que las gallinas pues aparezcan y sigan al gallo esa es la manera que te da el juego sin ningún tipo de mod de poder hacer pues una granja de gallinas así que la verdad que es súper 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 interesante súper útil y súper chulo este mod el siguiente mod no me lo habéis visto utilizar pero la verdad que es súper útil y por eso lo instalé a la hora de hacer un almacén bastante eficiente en el que puedas organizar bien las cosas y se llama Better Crate en este mod lo que nos va a permitir es crear diferentes cajas digamos en las que vamos a poder ver el contenido desde fuera de lo que vamos a ir ingresando y tenemos desde la básica que es la de madera de nivel 1 tenemos la de cobre la de bronce y la de hierro vale y diréis ¿cómo se craftean estas cajas de almacenaje? pues mirad vamos a verlo la verdad que es súper sencillo por ejemplo si yo quiero hacer una básica lo que tengo que hacer es una caja o un almacenamiento con un cofre normal tablas y tela de lino vale la tela será para poner el cartel o sea son tablas y una de tela de lino esto nos permite almacenar 32 stacks del mismo ítem del mismo tipo de ítem pero si lo mejoramos con cobre este es el de cobre y para actualizarlo tenemos que crear un upgrade esto de aquí vale meter crate upgrade copper que se hace con un cofre cuatro lingotes y cuatro tablones de lo que sea y esto lo que nos va a permitir es aumentar la cantidad de stacks de una cosa que vamos a poder dejar por ejemplo aquí podemos dejar todo el stack de madera de pino si yo le doy con el botón izquierdo me los puedo coger de uno en uno o con shift y botón izquierdo puedo coger todo lo que es el stack si yo lo meto aquí entero vamos a poner más madera de pino vale por ejemplo vamos a ver veis aumenta el stack de una manera yo creo más ilimitada mirad podéis en los de cobre lo pone en la descripción arriba meter hasta 2048 troncos de pino si yo miro en el de bronce podemos meter hasta 4096 unidades de tronco de pino y en el de hierro hasta 8192 unidades de tronco de pino esto viene genial yo creo que ya cuando tienes el juego un poquito desarrollado para tener organizado el almacén para cada ítem esto la verdad que viene súper súper bien el siguiente mod que tengo instalado se llama extra chest este mod lo que nos permite es aumentar la capacidad de los almacenamientos de los cofres actualizando la versión de madera como veis aquí en pantalla tengo todos este es el normal el vanilla de madera que tiene los espacios habituales este sería el de cobre que veis que aumenta el de bronce este es bronce de bismutos igual o sea los de bronce son idénticos el de hierro fijaros que cantidad de ranuras tiene y el de acero diréis como se puede craftear estos cofres la verdad que es bastante sencillo también de actualizar y lo único que tienes que hacer es actualizar el cofre de madera por ejemplo vamos a hacer el de cobre y como actualizamos el cofre de madera con un cofre de madera tres tablones y una placa de cobre o de bronce o de hierro o de acero o del material que queráis actualizar y esto nos da la posibilidad de aumentar bastante el inventario de los cofres este aún no lo ha utilizado no lo he utilizado no lo habéis visto en mis series pero bueno lo tengo ahí puesto porque me parece bastante útil y bastante guay a la hora de luego hacer un almacenamiento un poco más organizado y poder guardar más cosas dentro de un mismo cofre así que para mí esto está bastante chulo el siguiente mod en la lista y que hemos utilizado también bastante reciente la verdad que es un poco extraño porque lo que realmente mete este mod dentro del juego vanilla es la posibilidad de crear candelabros y estructuras de metal como estáis viendo en la pantalla podéis crear diferentes vallas de metal candelabros bloques de cuarzo que quedan bastante bonitos y nos da los moldes del candelabro etcétera etcétera pero para mí la parte más chula de este mod es que nos permite fabricar sal nos permite fabricar sal a través de un barril vamos a llenar el barril de agüita y vamos a meter la arena de arena con 50 litros o sea un litro por cada bloque de arena y ahí lo tenéis por cada bloque de arena y cada litro de agua nos permite hacer sal tarda 7 días en hacerse y por cada barril nos va a dar 250 de sal que es una pasada ya que encontrar sal en este juego es ultra complicado y la verdad que esto nos facilita muchísimo la vida esto lo habéis visto en mi serie recientemente y la verdad que para hacer encurtidos y otras cosas que aún no sé que se puede hacer con la sal la verdad es que viene maravilloso el siguiente mod que os traigo se llama tri taping y nos ayuda bastante a la hora de cosechar coger y recolectar resina de los pinos la verdad que esto es un poco coñazo ya que cada pino cada bloque de resina te da uno y necesitas la verdad que bastante resina para hacer estructuras como engranajes etcétera para hacer un molino así que lo que nos va a permitir es colocar un cubo con un grifo de resina y poder ir cosechándola periódicamente y en vez de darnos uno pues nos da creo que seis y para ello lo que tenemos que construir es un balde con un grifo de resina tri taping kit se llama esto el copper tri tap lo podemos forjar en el yunque con cobre y pues el balde con un balde y un tri tap podemos hacer un tri taping kit pero primero tendríamos que coger y cosechar la resina y poner el cubo en el hueco donde estaba la resina esto se va a ir llenando miráis tenéis hasta animación está súper chulo se va a ir llenando y de vez en cuando os podéis pasar a revisar los cubos y recoger esa resina creo que te dan hasta un máximo de seis se puede configurar el mod si os metéis en los datos del mod podéis configurar que dé más cantidad pero a mí me parece bastante bien seis unidades de resina la verdad que está bastante chulo el siguiente mod es muy sencillito pero nos va a ahorrar muchísimo tiempo todos sabéis lo que consiste el tiempo que conlleva el hacer placas de cobre o de cualquier otro material flechas etcétera etcétera y este mod lo que te permite es hacer que no entiendo por qué no está en el Vanilla también es una funcionalidad que se puede hacer con ciertos metales entiendo que con algunos no pero con el cobre que se puede fundir y con el bronce sí que debería de a lo mejor estar implementada en el juego Vanilla y es poder hacer planchas o placas de cobre y de bronce a través de un molde de artiga nos va a permitir hacer dos moldes uno para las flechas y otro para las planchas esto nos va a ahorrar muchísimo tiempo a la hora de hacer planchas porque ya sabéis que para hacer las planchas en el modo Vanilla la forma más rápida es hacerla con un martinete pero tienes que tener un sistema de molinos y tal eficiente para que sea la verdad rápido y de esta manera pues te facilita muchísimo pues para poder empezar a hacerte candelabros y esas cosas que necesitan esas planchas de cobre y no tirarte horas en un yunque o tener que estar esperando avanzar tanto en el juego para hacer un sistema de engranajes y demás con un molino que sea eficiente así que la verdad que esto a mí me encanta y a continuación os traigo tres mods que son la verdad bastante funcionales no meten cosas muy raras al juego sino funcionalidades que yo creo que actualmente en la versión del juego le faltan se llaman Inmersive Corpse Drop que este lo que nos permite es una vez que cosechemos los animales que matamos o los enemigos que matamos cuando los pulsamos con el botón derecho del cuchillo sabéis que se abre una ventana emergente para poder coger y arrastrar al inventario todo lo que nos da esa entidad lo que hace esto es que una vez que lo coseches sale al suelo se va al suelo y lo coges automáticamente en tu inventario la verdad que te ahorra bastante tiempo el de tener que estar con el cuchillito luego moverte las cosas al inventario y hay veces que cuando te atacan varios enemigos y estás cosechando pues se te pone la cosa complicada así que esto bastante guay ahora os lo enseñaré el siguiente es un mod súper sencillo se llama Auto Walk y lo único que nos permite es a través de un botón yo en este caso tengo configurada la V nos permite que el personaje se mueva solo y ande solo que esto es bastante cómodo cuando tenéis que hacer largas distancias a nado o lo que queráis o queréis andar de frente mientras estáis explorando y no queréis estar con el botón W todo el rato pulsado y que se te duerme el dedo así que esto la verdad que viene muy bien y el último y yo creo que es de los primeros que he llegado a usar en este juego se llama este Cables que lo que nos permite es aumentar la cantidad de ítems que se generan por esta que puedes guardar por esta como estáis viendo actualmente en mi inventario yo tengo jabalinas 440 no sé cuál es el límite normal pero creo que serían 128 64 bloques que juraría que en el vanilla eran 32 32 que en la parte de madera eran 18 y pues como veis se aumenta esto viene sobre todo bien para esto para cuando vas a recolectar piedras que tienes que venirte con todo el inventario de stack de 64 y luego las consumas echando leches pues se aumenta a 256 lo que te ayuda muchísimo a la hora de irte a mirar piedra y traerte realmente una cantidad interesante y no tener que hacer 200 viajes en cuanto al autowalk mirad chicos yo pulso la V y mi muñeco no tengo manos mirad sin manos mi muñeco va andando solo esto es una maravilla es súper cómodo y en cuanto a lo de los animales vamos a buscar unos muflones o algo y os lo enseño vale ahí tenemos un zorro y entonces antes cogeríamos el cuchillo lo lutearíamos nos abriría una ventana emergente con el inventario del zorro y lo tendríamos que llevar al inventario nuestro personal ahora mismo lo que hace esto es a ver primero quitamos la hierba que si no lo va a hacer yo le doy botón derecho y veis que lo suelta en el suelo lo suelta en el suelo y no tenemos que estar continuamente moviendo cosas del inventario de esa ventana emergente a nuestro inventario estos tres mods como veis no meten unas funcionalidades ultra raras pero la verdad que sirven muchísimo para que sea la aventura un poquito más fluida y para que mejore nuestra experiencia de juego pues nada chicos aquí están todos los mods que yo estoy utilizando en mi serie survival 1.18 y en la que la que estoy subiendo al canal no sé decidme en los comentarios que os parece este tipo de vídeos a mí me gustaría seguir enseñándoos más mods que yo investigue a través de la página de Vintage Story y si queréis o siempre habéis visto algún mod en la página de Vintage Story que habéis querido probar pero os da una pereza o decís es que no quiero romper mi juego o no sé cómo se utiliza y tal me lo dejáis en la caja de comentarios y yo lo investigo yo subo un vídeo con ese tipo de mod o con ese mod que vosotros a lo mejor se os complica o que queréis ver así que nada chicos como siempre os digo si os gusta mi contenido darle a like suscribiros y activar la campanita para que os avise cada vez que suba un nuevo episodio no olvidéis comentar ser buenos y nos vemos chao Chau 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 Chau